El gol, ¿no? Es el Cata que llega a línea final, levanta el centro, el Burrito la acomoda y Gigliotti impacta de pierna izquierda, nada que hacer para el portero Carranz. Hasta aquí Boca, que intentaba, abría el marcador con este gol de Gigliotti, Paco. Oye, hay tantos saludos, padre, para ti, ya tendremos oportunidad. Nunca nos damos tiempo para eso, pero ahí está Gigliotti poniendo en ventaja. Y luego, cuando menos esperábamos, tal vez que Godoy Cruz de Mendoza encontrase el empate. Viene una gran jugada, ¿no? Sí, entre San Román, entre Castillón. Y esta es una mano que piden de Santos Niño, que no fue, que el brazo iba pegado al cuerpo, que el galón busca al brazo. Y esta es la jugada, ¿no? En donde San Román da un centro, tira un centro y cierra José Luis Fernández, número 19, al segundo palo y termina empatando este partido. Mira, yo te decía, lo tomaba caminando Orión. Y entonces el lateral a Chucarro le dice, no te apures. Aquí viene Castillón sacando la diagonal. El tiro de atrás. Gol, 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 gol. Pero mira, la jugada es esta, la jugada es de Castillón, es casi barriendo así cuando el galón se le escapaba. Después, yo no sé si es el contención. Acángeles, mete atrás para Ledesma, ahora sí la metieron al área, ahora sí están todos habilitados. Martínez que la baja, Martínez que busca, Martínez, se encanta, penal, penal para Boca, penal, 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 penal para Boca. En el final del partido lo amonestan a Sigali. Todo suyo, señor comentarista. El amontonamiento era de todos. Estamos defendiendo con toda su gente. Gol, 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 gol de Boca. El Chiqui perde penal con suavidad, prestancia y categoría. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Claudio? Boca empata en el final. Ahora, cuando hay cruzamiento.